Que sabes escalar las montañas, que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España, vives bajo la influencia. Tú que sabes lo que fueron los ochenta, te mereces todo lo que te pasa, eres de la resistencia, el cuchillo entre los pies. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Valiente! Tú que has hecho tanto por la independencia, y abres un idioma casi extinguido. Te pareces aturbido, cuando estás con mucha gente... ¡Ánimo! 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 ¡Án ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!